Hola Inversor, hoy te traigo 7 posibilidades para que puedas ganar dinero totalmente gratis. Tenemos unos regalos muy pero muy buenos, así que vayan dejando su comentario y además de ello quédense hasta el final y no se pierdan la última novedad. Así que si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Bien amigos, lo primero que les traigo es a The Velocity que está con este nuevo airdrop, es el airdrop sesión 2, donde nosotros ya hemos ganado en la sesión 1 8 dev. Hay personas en la comunidad que han ganado 9 dev. Y como pueden ver por acá, el token dev hoy en día se puede comprar a 23,58 dólares por cada uno de ellos. Es decir que hemos tenido una ganancia aproximada de 200 dólares, teniendo en cuenta que este es el precio de preventa. Obviamente nosotros todavía estos 8 dev no los podemos cambiar, pero sí podemos seguir acumulando más. Y en este caso nos traen las Box Vault, donde básicamente lo que vamos a estar haciendo es juntar los diamantes para que cuando lleguemos a 50 diamantes podamos abrir una caja de los Box Vault. O sea que cada 50 diamantes que acumulemos vamos a poder abrir una caja. ¿Qué va a haber adentro de la caja? Va a haber estos MDB que los vamos a poder cambiar por tokens dev. Todavía no se sabe el ratio de conversión, pero sí se sabe que vas a poder cambiar estos puntos por el token dev. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, quiero que miremos por acá cómo vamos a participar. La fecha de apertura de la caja comenzó el 27 de mayo. La fecha de finalización es el 13 de agosto, así que tenemos más de un mes para hacer este airdrop. Se van a poder convertir los tokens MDB en DEBE del 13 al 19 de agosto. Y la fecha de lanzamiento del token DEBE es el 20 de agosto, así que tenemos hasta fecha de lanzamiento. Acá nos cuentan que hay varias formas de coleccionar estas cajas. Algunas son haciendo estas tareas como seguirlos en Twitter, invitar amigos en Telegram, etc. Ahora las vamos a estar viendo. Y también conectando nuestra billetera diariamente y recolectando estos diamantes. Cada 50 diamantes ganamos una caja, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando. Ahora, lo que pueden ver por acá es que tenemos un multiplicador de NFTs. Nosotros que hemos participado en el airdrop anterior que se hizo de Galce, nos han regalado un NFT. Este NFT, que es el OGBOX, lo va a estar multiplicando por 1,5, lo que ganemos acá de tokens MDB. Y lo que pueden estar haciendo también, si es que ustedes quieren, es ir a comprar la Mystic Pad, que va a estar multiplicándolo por 3. Eso ya queda en cada uno lo que quieras hacer, si quiere invertir en un NFT o no. Por supuesto, este airdrop lo pueden hacer totalmente gratuito sin invertir absolutamente nada. Y por acá tenemos el tablero de diamantes, que vamos a poder ir climeando estos tokens una vez por día. Y obviamente va a ser cada vez más. Fíjense que al cabo de 7 días vamos a haber recolectado un total de 400 diamantes, lo que representarían 8 cajas. Así que vamos a estar abriendo 8 cajas por semana. Está buenísimo. Obviamente les voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. Y acá tienen, por ejemplo, para hacer los tasks. Y dentro de tasks pueden ver que hay varios Galce. Podemos ir entrando a cada uno de ellos. Y fíjense que nos van regalando de a una caja. Estos eventos salen a diario, pero también vencen muy pronto. Así que vayan haciéndolos. Fíjense que yo me he perdido unos cuantos. Así como lo tiene Bitcoin. Así que eso está muy bueno porque va reduciendo la cantidad de emisión de criptomonedas. Y en este caso lo que tenemos es un Ciali dentro de Ojo y C. Que se llama Web3 Epic Challenge. Vamos a tener para hacer acá distintas tareas de redes sociales. Y vamos a poder ir sumando puntos. Pueden ver por acá que tengo 1025 puntos. Si volvemos a las quests van a poder ver que, bueno, acá tenemos también para invitarlos. Los voy a estar invitando y les voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. Tenemos acá también para participar en posibles airdrops de los partners. Como Pixel, como Memify, como Preton, como Xero, entre otros. Así que no duden en hacerlo. Recuerden que de acá sacamos un airdrop de Zeus. Donde nos regalaron más de 60 dólares. Así que aprovechen. Recuerden que pueden tener este Notion con todos los pasos de varios airdrops. Totalmente gratis durante 7 días. Dejando un comentario en este video con su usuario de Telerand. Dejan su usuario de Telerand en el comentario de este video. Y ya le vamos a habilitar directamente para que puedan usar este airdrops. ¿Qué tiene de importante? Primero, están todos los airdrops. Están separados en minería, en minerías de Telerand, en sociales, en Depin, en Testnet y también en Mining. Y además de ello, si tocan click en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Handstar Combat. Pueden tocar en abrir. Y fíjense cómo se les abre este paso a paso increíble. Y acá van a tener el enlace para poder registrarse. Van a tener el paso a paso, por supuesto, con fotito totalmente escrito. Y por supuesto van a tener el video en YouTube. Por acá pueden ver que tienen los enlaces directamente a los videos. Donde se los enseño con un video cómo hacerlo. Por supuesto van a tener por acá la solapa de por finalizar. Que son los airdrops que ya están finalizando. Que son próximos a cobrar. Y en finalizados van a poder ir viendo los airdrops que estamos ganando. De 100 a 500 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 77, 25, 200 dólares por acá. Y otros cuantos que todavía nos queda actualizar. Porque estuvimos cobrando esta semana. Así que si querés tener todos estos proyectos con las actualizaciones. Pasando decisions. Sabiendo cuánta financiación tiene cada uno de estos proyectos. Te invito a que dejes ese comentario. Mirá que esto por ahora es gratis. Luego va a ser de forma pagada. Así que apurate y probalo. Por acá les traigo a Sargates. Donde tenemos a OJC Community como parte de este proyecto. La verdad que está muy bueno. Básicamente es una plataforma de Telegram. Vamos a apretar en Playstar. Es un juego donde tenemos que juntar más de un millón de criptomonedas. Para participar del ledro. Acá nos dan una pequeña explicación de un tutorial. Si lo pueden ver. Pero básicamente lo que vamos a tener que estar haciendo. Es colocar estas torres. También estos arcos. Para defender nuestro castillo. Por así decirlo. Van a ver que ahora se activan estos soldaditos. Van pasando. Y voy defendiéndome de que no llegue a la parte del fondo. Y con esto vamos haciendo distintos rounds. Fíjense que arriba tenemos 20 vidas. Por cada muñequito que pasa. Se nos da cuenta una vida. Y bueno. Ahí abajo tenemos también para ponerlo en por dos. O por tres. Para que sea más rápido. Ahí lo pusimos en por tres. Fíjense que va rapidísimo. Y bueno. Tenemos que ir utilizando estas distintas alternativas que tenemos. Y mejorándolas. Para bueno. Ir juntando monedas. E ir ganando más cantidad de tokens. Estas partidas se pueden ir jugando una sola vez por día. Así que aprovechan a jugarlo. Está muy pero muy divertido. Ahora tenemos a Jeffcoin. Que como pueden ver. Tiene 1.9 millones de seguidores dentro de Twitter. Y pueden ver que son reales. Porque fíjense que tiene más de un millón de visualizaciones. Esta publicación. Que es del 23 de mayo. Que hace muy poquito. 2 millones de vistas tiene esta publicación del 26 de mayo. Así que pueden ver que es un proyecto muy pero muy bancado. Dentro del mundo cripto. Y dentro de Twitter. Básicamente es una plataforma más dentro de Telegram. Por supuesto le dejo siempre el link en la descripción de este video. Simplemente van a iniciar sesión. Van a hacer clic donde dice play. Van a poner donde dice ok. Lo pueden hacer tanto desde la compu. Como desde el celular. Y en este caso vamos a estar minando Jeffcoin. Como pueden ver. Yo ya tengo un bot. Porque lo fui mejorando. Que directamente me va comiendo las monedas. Y me va sumando por acá arriba. Como pueden ver. Van a tener para hacer boost. Que justamente es mejorar los niveles. Como en cualquier otro juego que hayamos visto. Vamos a poder mejorar el poder de minado. La cantidad de tiempo. Vamos a poder comprar un bot y mejorarlo. Por acá vamos a tener 3 cajas. Para potenciar el minado. Por acá vamos a tener 3 recargas más. Cuando nos quedemos en cero en esta barrita. Además de ello pueden invitar a sus amigos. Van a poder por acá unirse a las redes sociales. Y de esta forma ir ganando más y más tokens. Así que aprovechenlo. No le queda mucho tiempo para su lanzamiento. La verdad que tiene muchísimo, muchísima banca de muchas personas. Así que obviamente vamos a estar acá. Desde Comodienversones. Minando Jeffcoin. Por acá les traigo nuevamente a Pixelvers. Donde no se olvidan de alimentar a sus bots. Estoy seguro de que todos estos bots nos van a servir para jugar al juego de Pixelvers. Y poder ganar más tokens. Así que yo les diría que los vayan alimentando. Esto es totalmente gratis. No tienen que hacer absolutamente nada. Y además de ello. Seguimos teniendo el minado en Telegram. Obviamente les dejo todos los links en la descripción de este video. Para que ingresen tanto al del Telegram. Como también al de la plataforma. En este caso les quiero mostrar que dentro del de Telegram. Van a poder ver que ya no hay que hacer multitaps. O sea multiclicks. Sino que cada 7 horas hacemos un clic. Y ya vamos recolectando nuestras monedas. Además de ello. Pueden ver que vamos a ir pudiendo ver la cantidad de pets que tenemos. Dentro del bot de Telegram. Vamos a poder ver por acá en Gang. Cuántas referencias tenemos. Cuánto ganamos. Cuánto ganaron nuestros referidos. Pueden ver que realmente mis seguidores están haciendo mucho de ello. Por acá tenemos tareas. Donde pueden ganar más puntos por seguirlos en Telegram. Por unirse en Twitter. En Discord. Y además de ello tenemos batallas. Ustedes pueden por ejemplo elegir su bot. Encontrar al enemigo. Y yo voy a pelear contra él. Entonces lo que tendría que hacer es muchos clics donde me indique la pantalla. En este caso acá entonces cliqueo. Va a haber otra persona que está haciendo lo mismo desde el otro lado. Quien acaba con la vida del otro primero gana. En este caso fíjense que yo tengo muchísima, muchísima vida. Como pueden ver por acá. No estoy ni cliqueando. Y esta persona no tiene mucha vida. Así que es muy probable que yo gane esta competencia. Pueden ver que terminé ganando. Y gané 3500 de recompensa. Esta es otra de las formas que pueden estar farmeando el token de Pixel. Bien. Por acá tenemos a Virtus Foundation. Con casi 500.000 seguidores. Es bastante nuevo. Es otra minería. Que vamos a hacerlo sí o sí desde el celular. Desde Telegram. Le voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Y acá vamos a tocar donde dice Open App. En este caso como pueden ver por acá. Es un minado muy similar a lo que es el minado de Hot Wallet. Así que simplemente tenemos que ir donde dice Storage. Y por acá vamos a estar recolectando los tokens Verts. Obviamente podemos ir a Upgrade. Y aquí podemos ir mejorando justamente con estos tokens. El poder de minado. El tiempo de minado. Y también la velocidad de minado. Así que yo les recomiendo como ir mejorándolo. En misiones también van a encontrar distintas formas de siguiéndolos. O poniendo algún me gusta en algún video. O distintas cosas de redes sociales. Van a poder ir ganando también el token Vert. También tienen el Daily. Donde van a poder ir clameando estos porcentajes. 2% 4. 6. 8. Y así de esa forma va aumentando. Fíjense que yo ya voy en el día 9. Y estoy clameando este 30%. Que tiene que ver con mejorar mi poder de minado. Y por supuesto yo lo voy a estar invitando a mi grupo dentro de Vertus. Dejándole el link en la descripción de este video. Es una minería muy sencilla. Van a tener que ir entrando cada ciertas horas. En este momento yo estoy entrando cada 9 horas. Así que la verdad que estoy muy pero muy satisfactorio con Vertus. Y vamos a ver que sucede más adelante. Y por acá tenemos a Terminal. Terminal es un juego que también está asociado con OJDC. También con Warfarm. Que es otro juego que nosotros estamos mirando. Este caso de Terminal está muy pero muy bueno este juego. Lo van a poder hacer tanto desde el móvil. Como también desde su sitio web. Este Aerov ya lo he traído. Pero pueden ver que mejoraron muchísimo su estética. Les voy a estar dejando por supuesto. El link de referidos en la descripción. Antes eran links que solamente los podía usar una persona. Y costaba mucho conseguirlos. Ahora hicieron un link que la gente puede entrar masivamente. Pero obviamente se pueden recolectar menor cantidad de tokens que antes. No quiere decir que sea tarde. Simplemente que tengan en cuenta eso. Una vez que entramos. Tanto desde el celular como desde la computadora lo pueden hacer. Van a tener que hacer 3 misiones. ¿De qué se tratan las misiones? Bueno, vamos a tener la oportunidad de elegir la palabra ganadora. Y vamos a tener 4 oportunidades. Por ejemplo, la primera palabra siempre es al azar. En este caso yo elegí Bping. Y fíjense que dice que tengo 0 de 7 letras. Iguales y en la misma posición que la palabra correcta. Entonces si yo ahora apoyo en Mention. Pueden ver que Mention tiene tanto la primera E como la primera I. Que son iguales a Bping. Que dice que tiene 0 de 7. Por lo tanto, esta ya la descarto. Que no puede ser la palabra correcta. Society sí puede ser la palabra correcta. Porque ninguna de las letras son iguales a Bping. Ni están en el mismo lugar. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando. Hasta que demos con la respuesta correcta. Y fíjense que me dice acceso aprobado. Me gané 100 puntos. Y ahora puedo hacer esto durante 2 veces más. Por acá pueden ver el total que he juntado. Para ganar el aero tienen que tener un win rate. O sea, tienen que ganar más veces que las perdidas. En un porcentaje del 70% o más. Además por acá tienen las quests. Que les van otorgando más criptos de terminal. Se van a poder conectar tanto con su metamask. Como también con su tom wallet. Como también con su teléfono. Cuanto más estemos conectados. Más posibilidades hay de ganar más premios. Como nos dicen por acá. Por supuesto también el link se los dejo en la descripción de este video. Y si te gusta ganar dinero sin tener que invertir ni un solo dólar. Te voy a estar dejando estos videos por acá. Donde vas a poder ganar muchísimas criptomonedas. Así que no dudes y nos vemos en este video.